Hola, ¿cómo están? Aquí estamos. Estamos, están los huerfanitos, ya estamos los metiches, y es fin de semana, y espero que se la pasen muy bien. Ahora bien, ¿por qué vamos a hablar de películas de los romanos y de Egipto y tatatá? ¿Quién sabe? No tengo la más remota. Yo sí, porque resulta que no encontramos suficientes películas de Shelley Duvall que acaba de fallecer esta semana. Esa es la verdadera razón, porque Gabriela y Nicolás estaban muy prestos hasta que se dieron cuenta de la triste realidad. Se ha olvidado a Shelley Duvall. Sí, a ver, sobre todo se han olvidado las muy buenas películas que hizo Shelley Duvall. O sea, Nashville de Robert Altman, o Popeye de Robert Altman, no son películas que sea posible consultar en línea. Gracias. Pero les voy a decir, desde mi punto de vista, la mejor de ella es Tres Mujeres. Es que esa yo no la he visto. Te la recomiendo y está en Amazon. Es un duelo de actuaciones entre Sissy y Spacek, que está insoportablemente joven y sexy, y Shelley Duvall. Es impresionante. La verdad, yo que he visto Nashville, que he visto El Resplandor y que he visto otras de Shelley Duvall, incluso he visto pedacitos y capítulos de su... Ella tenía un programa que se llamaba El Teatro de Hadas de Shelley Duvall y pasaban de vez en cuando algunos episodios. Y eso fue uno de los episodios. Estuvo dirigido por Tim Burton, que entonces era un mini Tim Burton. En fin, vale la pena ver, pero de veras, les recomiendo mucho Tres Mujeres. Es una película que sé que no le va a gustar a Teresa, pero que a Nicolás le puede encantar. ¿En HBO dices? No, en Amazon. Yo les recomiendo una película que tampoco le va a gustar a mi madre, pero que Jaime seguramente ha visto, que es el corto original de Frankenween y de Tim Burton, que es muy conmededor, con Shelley Duvall, y que está en Disney+. Ok. Bueno, pues déjenme decirles que no solo colaboró ocasionalmente con Tim Burton. Ella fue, sobre todo, una productora importante de esta serie que se llamaba Los Cuentos, que eran como los cuentos de Cachirulo. Hagan de cuenta. No, no, no es cierto. Sí, es cierto, eran como los cuentos de Cachirulo, nada más grandes actores. Llevó a todo mundo famoso, y Tim Burton era uno de los directores. ¿Qué tienes en contra de Cachirulo? No, Cachirulo es la versión subdesarrollada, no, no, no. Es cierto. No, 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 ¿sabes quién dirigía también ahí? Francis Ford Coppola. Sí. Ella se congó. ¿Esa serie y se consigue? Yo creo que no. No es la menor idea, pero yo la, digo, yo la vi cuando era, hace muchísimos años, yo creo que ni había nacido, en fin, pero, este, esa, esa serie era, era buenísima, porque los cuentos de hadas no necesariamente estaban apegados, tenían un, un giro. Imagínate a Burton haciendo un cuento de hadas, pues, salía cualquier cosa. Bueno, pero, el final de Shirley Duval, pues, sí fue muy triste. Hay unas fotos de la última entrevista que dio, y de veras es algo durísimo, porque ella estaba, pues, tenía una enfermedad mental, tenía una enfermedad mental desde joven. A lo mejor se la produjo Kubrick, porque dice que el resplandor fue el momento más horrible de su vida, que porque Kubrick la hacía llorar todo el día, de día y de noche, y que Jack Nicholson tampoco era como muy padre con ella, y que se la pasó fatal. Entonces, este, yo creo que, de veras, yo creo que de ahí ya, claro, había de fondo alguna cosilla, pero fue como el estímulo gatillo, y ella estuvo, pues, muy mal, con una enfermedad mental seria, y luego, por hambre, pues, empezó a dar entrevistas que le pagaban con el doctor Phil, yo no sé si se acuerdan ustedes de este personaje de la televisión estadounidense, y, bueno, cuando se vio cómo estaba Shirley Dual, pues, incluso muchos actores, actrices de Hollywood dijeron, tenemos que hacer una colecta o ver qué hacemos, pues, para que esta mujer no se vea así. Es algo terrible. Era una mujer no bonita, era una mujer elegante, delgada, alta, con sus pestañotas, en fin, pero, este, híjole, se volvió algo terrible. Bueno, a la vez... Era físicamente rara. Sí. Sí, era físicamente. Ella tuvo, anduvo con Paul Simon, el cantante, y tuvo, cometió el error de presentarle a Carrie Fisher. Ella y Carrie Fisher eran muy amigas, y, pues, ya saben, lo que la princesa leía y hacía con los hombres. Pues, se lo bajó, ¿verdad? Se lo bajó. Se lo bajó. Se lo bajó. Bueno, pero de eso no vamos a hablar hoy. No vamos a hablar. Vamos a hablar. Pero ya averigüé, perdón, que todo el Shirley Duvall's Fairy Theatre, que así se llama, está en YouTube. Ah, pues, es una gran, gran cosa. Ah, pues, lo voy a ver porque yo nunca lo he visto. No, es una gran cosa, sí, está en YouTube. Es como Cachirulo llevado a Hollywood, pero todavía no. No, no es Cachirulo, no es Cachirulo. Está en la tradición de estas miniseries, Dimensión Desconocida, Cuentos de la Cripta, Un Paso al Más Allá. No tiene ese tono misteriosón, pero sí tiene un tono distinto al de los clásicos. Pero, en fin, véanlo. Bueno, ahora, yo sí sé, bueno, supongo por qué vamos a hablar de películas de romanos o de egipcios, pues, porque ya van a estrenar Gladiador 2. Yo sé que a lo mejor a Nico no le hace mucha gracia, o a lo mejor a Jaime tampoco, pero a mí sí, a mí me gustó. Ya ven que yo soy así como completamente sencilla y del campo. Y a mí sí me gustó Gladiador 1. Russell Crowe ya no sale. Bendice Dios. Ya está muy gordo, ¿verdad? No, ya cuál Gladiador. No, tendría que salir, pero de Nerón ya en las últimas, digamos. Yo no sé por qué se abandonó tanto, ¿eh? De veras. De veras, no. Con servirse a cabo. Pues sí. Bueno, pero esta película que se estrena en noviembre, ni crean que es tan lejos, faltan cuatro meses, es con Mezcal, con Paul Mezcal, si no recuerdo mal el nombre, y con el protagonista de esta serie de ciencia ficción. The Last of Us. The Last of Us. Y con Nelson Washington, que sale de Romano y que ahorita a Gaby Guerrero le podría dar un ataque, porque lo hacen, ya ha sido muy criticado el casting, digamos, que han hecho, porque lo hacen para que un negro sea emperador romano. Háganme el pinche favor, ahora sí, qué bueno. Qué cosa. Como Escipión, digamos. Sí, Escipión, pero fíjense que también salen cosas, perdón. No, Didi. También salen cosas raras en Gladiador 2, salen unos rinocerontes. Eso parece ser que sí pasaba en la Roma imperial. Y salen también unas batallas navales dentro del Coliseo. Había todo un proyecto, digamos, de infraestructura hidráulica para que salieran así como las, ¿qué les diré? Como el espectáculo que tanto le gusta a Nico del Cirque de Soleil. No había hecho el ejército, ¿no? Las obras hidráulicas las había hecho el ejército, ¿no? Sí, pero fíjate que lo que dicen los historiadores... Por supuesto. ¿Perdón? El ejército romano, por supuesto, no el ejército musical. No, sí, claro. Bueno, también. La película que están recomendando suena como de la Roma condesa, más bien. Yo no la estoy recomendando porque no la he hecho. No es cuenta de la Roma imperial. O sea, con Paul Mezcal y Pedro Pascal, que así se llama el protagonista. Pedro Pascal. Y Denzel Washington y Rinocerontes. Pues eso no suena a la Roma imperial, suena a la Roma condesa. Bueno, yo sí la voy a ir a ver. Y Mezcal y con Pedro, con Pascal, sí, pues sí. Sí, Mezcal y Pascal. Mezcal y la condesa Roma, sí. Bueno, pues digo, ya saben, ellos quieren que sean afganas y de cine de arte. No, pues yo prefiero... No, no, es con Mezcal y Pascal y en una de esas Sotol también. ¿Sotol? ¿Quién es Sotol? Sotol. Sotol, la herida. Sotol. Sotol, Dios mío. Prosigamos. Sí. Nos bajas del medio, Teresa. No, ya estoy como Biden. O sea, ¿cómo se llama? Ayer en Noche de Chismes, tú y Mónica hacían competencia a ver quién era más Bidenista. O sea, soy más Biden que nunca. Sí, bueno, ok. Bueno, les vamos... Por eso, dizque, vamos a hablar de películas romanas. No tengo la más remota idea de... De la Roma Condesa. De la Roma Condesa. Vamos a recomendar Solo con tu pareja, que es una película de la Roma, de la Roma Condesa. Ay, Dios mío, pero no salen rinocerontes, entonces no me gusta. Si salen rinocerontes, sí, sí, sí. No, hasta eso que Daniel Jiménez Cacho y Claudia Ramírez se conservan muy guapos, no son rinocerontes. Bueno, pues vamos a empezar. Órale, pues, aquí está Nicolás Alvarado. En un momento más llegará la huerfanita Gaby Guerrero. Esa mesalina. ¿Mesalina? Ella es una mesalina. La danza ahí de la mesalina. No, la mesalina no hace la danza de los siete velos. Mesalina es despiadada. La culpa de todo la tiene Hollywood. Por eso Teresa trae una confusión. La que hacía la danza de los siete velos era Marlene Dietrich en Kissinger. Ah, mira. Fue una de las candidatas a que recomendara ella. Rita Hayworth también en Salomé. La danza de los siete velos, sí, cómo no. Y Virginia Mayo en El Cáliz de Plata también. Híjole. Ellas que se veían todas tan romanas. Muy romanas. Como Denzel Washington también, como Escipión. Es igualito. Ah, Escipión, sí. Como dos. En Kissinger, que es de árabes, para explicar que Marlene Dietrich será la danza de los siete velos, se dice que es un regalo de Macedonia. Anda, muy bien. Ella es una esclava regalo de Macedonia. De Macedonia. Como de Macedonia de frutas, yo creo. Bueno, antes de seguir diciendo yo barbaridades, soy Teresita Biden, pues vámonos a escuchar a Jaime Guerrero. A ver, Jaime. A ver, bueno, yo debo decir que fui severamente reprimido por Gabriela Guerrero. Aprovecho que no está para acusarla. Yo decía, pues voy a escoger una película que a la gente le guste, taquillera, que no tenga muchas complicaciones argumentales, pero que está muy bien hecha, que es Gladiador. Me dijo, tú no puedes recomendar Gladiador. Y ya entonces dije, bueno, está bien, ya no voy a recomendar Gladiador. ¿Y por qué? No sé, pero yo ya no le pregunto a la gerencia, porque cuando ella da una orden hay que cumplir. Es una mesalina ella. Bueno, esa es una. Y luego le dije, oye, pero hay varias que yo quiero recomendar. No puedes decir el nombre de ninguna otra película más que de la tuya. ¿Así? Entonces, pues yo no les puedo recomendar, por ejemplo, Faraón, que es una película de 1966 de Jerzy Cavalerovics, que por cierto está en YouTube gratis. Está en polaco, pero con subtítulos en español. Y es un peliculón, yo creo que es de las mejores. Está Efigenia de Micalis Kakoyanis de 1971, creo. Ahorita les confirmo. Este, que también está en YouTube gratis. Está Medea, que es aburridísima, de Pierpaolo Pasolini. Bueno, a mí me pareció aburridísima. La Medea con María Calas es una de las peores películas jamás filmadas. Así es, pero bueno. Pero yo escogí una película. A ver, si usted disfrutó de la lectura de las tragedias griegas que le hacían hacer en la secundaria y en la prepa, yo sí las disfruté, de las tragedias griegas, que les decía el maestro, tráiganme un resumen de letra. Entonces, muchos sufrían, no existía Wikipedia, entonces sufrían por esa. Ahora ya los estudiantes no sufren, porque ya existe Wikipedia. Y bueno, entonces, y bueno, existen películas. Entonces, resulta que si usted disfrutó esta película que voy a recomendar, le va a gustar, le va a encantar. Si usted odiaba leer las tragedias griegas o cualquier otra cosa y tiene más de 50 años, dese una oportunidad, porque a lo mejor le gusta esta película. Está en YouTube completamente gratis. Y bueno, Gabriela y yo ayer hablábamos, bueno, ella hablaba y se reía porque decía, Hollywood hizo una mezcolanza. O sea, y la gente que va al cine no distingue entre los pasajes de la Biblia y piensa que son realidad o cosas sacadas de las tragedias griegas o de las historias romanas y piensa que también fueron verdad o acontecimientos históricos como el de los 300 pasados por el Salón de Belleza. En fin, entonces hay una mezcolanza ahí y cuando uno piensa en las superproducciones de los 50s y 60s, inevitablemente le vienen a la cabeza a Kirk Douglas y Charlton Heston. O sea, en serio, Charlton Heston fue, o sea, Cuobadis, también fue Dios, Kirk Douglas fue Espartaco, o sea, el que quieran, ahí casi siempre estaban ahí, Odiseo, eran como... Charlton Heston no fue Cuobadis, eh. No, estalló en Cuobadis. Voy a decir una cosa woke, aprovechando que no está Gabriela Guerrero para que no crea que me ha reclutado en sus filas. A mí ver películas de romanos de las de antes con Kirk Douglas o con Charlton Heston me da mucha paz porque no estaban mameyes. Entonces es un cuerpo que uno con tantita dieta podría aspirar a tener, o sea, sí tienen su patita y están fofos. Porque ahora uno ve a los megamameyes, ¿cómo se llama el pedazo de carne que le gusta a Eunice? Chris something or other. ¿Tor? No me acuerdo, pero Gerard Butler, por ejemplo. Esas personas son odiosas e inasequibles. En cambio, o sea, si deja uno de comer queso dos semanas, se puede poner como Kirk Douglas, que era básicamente un panzoncito. Entonces eso se agradece. No es cierto, Kirk Douglas tenía cuerpazo. Bueno, estaba, o sea, si yo le echo ganitas, puede estar como... Bueno, en Espartaco se veía musculoso. Pero no es como los mameyes de ahora, eso se agradece mucho. No, no es como los mameyes de ahora, pero bueno, a ver, sigo, bueno. Entonces toda esta mezcolanza de Hollywood entre pasajes reales, historias, Biblia, hasta las mil y una noches metidos. Bueno, pues yo dije, voy a escoger una película que a mí me gustó mucho. Bueno, todas estas que dije me gustaron, me gustaron mucho, menos me vean. Y bueno, pues Las Troyanas, que es una película de Michaelis Cacoyanis de 1971. Y la verdad es que el reparto es un reparto impresionante. Está Katherine Hebrick, que está espectacular en esta película. Está Vanessa Redkret, que está muy bien. Está Genevieve Villol, que es una belleza y que, pues, como que ya se perdió. Y está Irene Papas, que hace el papel de Elena de Troya. Y es, bueno, Irene Papas era una mujer muy atractiva. Entonces hay que aclarar varias cosas. La tragedia de Eurípides era parte de cuatro obras, ¿sí? Y la primera obra, o sea, la traigo a colación porque es importante para explicar, pues, ahora sí, lo que le pasó a Troya. Eran cuatro obras de Eurípides. Una es Alejandro, ¿sí? Otra es Palamedes, otra es esta, las Troyanas, y otra es Sísifo, que no es una tragedia, sino un drama satírico. Pero bueno, ¿Alejandro de qué va? Y eso, nomás voy a hablar de eso porque eso explica. Se supone que Alejandro, que era París, es decir, los hititas le llamaban a París Alejandro. No entro en más detalles históricos, pero decía la profecía que si los padres no sacrificaban a París cuando era bebé, éste iba a causar la destrucción de Troya. Y sí, a la larga no lo sacrifican y ya saben lo que pasó. Se trae la destrucción de Troya, se va por Elena, los saqueos se enojan mucho porque eran celosos y dicen, pues, era de mi propiedad y se hacen a la mar mil naves, según cuenta la Iliada. Llegan a Troya, le montan un sitio de 10 años, meten un caballo fake y lo invaden. La pregunta es, ¿qué pasó después que Troya cae? Y esta es la tragedia de Eurípides. Bueno, entonces, hay que aclarar una cosa. Obviamente, Micalis Cacoyanis, que es muy conocido, nomás déjenme decir rápidamente, Micalis Cacoyanis es un hombre, sobre todo de teatro, y se le nota porque en muchas de sus películas hay un montaje casi teatral, como en esta de las troyanas. En las troyanas, lo que usted ve, todo sucede en unas ruinas griegas, con un ejército de mujeres con túnicas negras, aquí están atrás de mí, y con unas decenas de monitos disfrazados de griegos, entonces de aqueos, y bueno, los actores estelares. Y eso es todo lo que hace, y está montada como una obra de teatro, no más que con cámaras y todo. Entonces, esto provoca que casi toda la película caiga en las actuaciones dramáticas de las actrices y de este actor que la verdad lo hace bastante bien. Entonces, esta película, pues fue una película que hizo después de que había hecho Sorba el Griego. Creo que hubo dos películas en medio de esta y la de Sorba el Griego. Pero déjenme decir, yo he visto de Cacoyanis Electra, que es una excelente película, Sorba el Griego, que la actuación de Anthony Quinn, no me gustó mucho, pero la actuación de Anthony Quinn es buenísima. Esta de las troyanas, Ifigenia y el Jardín de los Cerezos. Ese era Cacoyanis, fue candidato al Oscar cinco veces, no ganó ninguno, pero de todas maneras eso le dio un prestigio en Estados Unidos, él era griego, obviamente, en fin. Las troyanas, aparte de todas las gracias, tiene música de Miquis Theodorakis, y eso no es menor. Bueno, ¿de qué van las troyanas, rápidamente? Bueno, las troyanas, cae Troya, los aqueos están saqueando la ciudad, y están las viudas, las viudas, las madres de los soldados, etc., ahí juntas, sí. Y empieza la película, no como en la novela, que es un diálogo entre Poseidón y no me acuerdo que Atenea, creo. No, la película empieza con Catherine Hepburn tirada al piso. Catherine Hepburn hace el papel de Écuba, la esposa del rey de Troya, y lamenta, se levanta, ve su ciudad destruida, y hay un monólogo que la verdad es que Catherine Hepburn, a la edad que tenía, y hace cosas impresionantes en la película, por cierto, hace el monólogo, y la verdad es que logra transmitir la fuerza del texto de Eurípides. Pero no era tan grande, ¿no?, en esa época. No, no era tan grande. No, por supuesto, era 71. No, no era tan grande. Digo, pero ya tenía los... 50, yo creo. Es posible. No me acuerdo, pero es posible. Pero bueno, en fin. Le da mucho dramatismo, y pues llama a las troyanas a lamentarse por la caída de la ciudad, y además por la muerte de sus hombres. Y luego le comunican, y esto es importante, le comunica este actor, se llama Brian... No, sí, Brian Blessed se llama el actor. Le comunica, que hace el papel de un emisario o aqueo, le comunica que, pues, van a ser sorteadas las mujeres. No sé si eso del sorteo de las mujeres se le ocurrió a alguien de Tabasco, pero pues iban a ser sorteadas. Entonces ellas... Sí, pues, imagínense, sorteadas. En fin. Entonces ellas, pues, se lamentan más. Se lamentan más. Y pregunta Ecuba, en un momento dado, le pregunta, ¿cuál va a ser el destino de cada una de las mujeres más nobles de Troya? Sí. Y entonces le dicen, mira, tú vas a ser asignada a Ulises. Y entonces ella dice, voy a ser la esclava de Ulises y de su mujer. Bueno, pero viajaba mucho, ¿no? Sí, bueno, lo del viaje, lo del viaje de los aqueos fue por lo que le hicieron a Casandra, pero no viene a cuento esto porque eso es parte de la Ilíada y la Odisea, y no viene a cuento porque si no nos vamos a perder en la clase. En fin. Entonces, Andrómaca está interpretada por Vanessa Reitge y, ¿quién más? Sí, van a saber. Casandra es Genevieve Bujol. Hay un monólogo de esta mujer. Ella ha decidido ser virgen, Casandra. Y como ha decidido ser virgen, está consagrada al templo de Atenea. Pero los ganadores deciden que va a ser, pues, para el lecho de Agamenón, ¿sí? En fin. Está también Polixena, que es hija de Écuba, que ha sido condenada a muerte y ha sido condenada a muerte por la muerte de Aquiles. Es decir, una muerte por otra, ¿sí? El hijo de Casandra, que es un niño chiquito, rubiecillo, que sale por ahí, ha sido condenado a muerte, lo van a despeñar desde las murallas de Troya. ¿Por qué lo van a despeñar? Porque dice el heraldo, Brian Blessed, le dice, no podemos dejar vivo al hijo de un héroe como Héctor. Entonces, y bueno, lo despeñan desde arriba. Y mientras todas las mujeres tienen en común una cosa, odian a los saqueos, pero también odian a Helena. Helena permanece apartada de todas las mujeres porque las mujeres intentan en algún momento lapidarla. E intentan lapidarla porque el conjunto de mujeres troyanas no puede acceder a cosas elementales como agua. En cambio, Helena, pues casi seduce al guardia que la está vigilando y el guardia le manda una bandeja. Ella se desnuda, no se ve ir en papas porque hay unos maderos, se insinúa su cuerpo a través de las ranuras de los maderos, pero era espectacular ir en papas en aquella época. Y se supone que se baña y eso enfurece a las mujeres y empiezan a tirarle piedras a Helena. Y entonces, bueno, llegan los soldados saqueos y la salvan porque no van a permitir que la maten. Y no van a permitir que la maten porque Menelao, el que había sido su esposo y que la había sustraído París con sus encantos, Menelao dice, no, la voy a llevar de regreso a Esparta y ahí en Esparta la voy a sacrificar. Va a ser el trofeo de nuestra gloria. Hay partes muy interesantes, aparte de los monólogos de las mujeres, hay un monólogo de Cassandra de, decía yo, de Genevieve Bujol, hay otro monólogo de Andrómaca que es Vanessa Redgate sobre la muerte de su hijo. O sea, está abrazando al hijo y ella está en un monólogo diciendo el dramatismo que hay. El tono que le da y que le dio, estamos hablando de un, ahora sí que de una obra que tiene 2.500 años. O sea, estamos hablando de algo impresionante y esta película pues ya tiene más de 50 años. ¿Sí? Entonces, Andrómaca llora la futura muerte de su hijo mientras lo abraza y hace un monólogo pues muy sentido, muy fuerte. Toda la película como la obra era un poco el reflejo de lo que sentía Eurípides sobre la insensatez de la guerra. Fíjense, ya se daba cuenta en aquella época. ¿Sí? Y sobre lo cruel que pueden ser los vencedores con los vencidos. ¿Sí? Y hay muchos episodios, muchas reflexiones a lo largo de la película y de la obra sobre eso. Entonces, estamos en que Menelao decide llevarse a Elena y Ecuba le dice no, mátala, mátala. Y le dice no, le dice Menelao, voy a llevarla como un símbolo. Y le dice no, le dice Ecuba, porque el viaje a Esparta es muy largo y la belleza de Elena es muy solzacadora. ¿Sí? Muy solzacadora. Y entonces, pues sí, era muy solzacadora la Elena. Sí, culpa de la mujer, claro, claro. No, hay un diálogo sobre eso. Fíjate, hay un diálogo, hay todo un diálogo maravilloso. No era que los hombres eran unos calenturientos, era que ella era... Habla de eso Ecuba en uno de los episodios de la obra y de la película. Y entonces le dice, le dice Ecuba, te va a embrujar, o sea, te va a encantar otra vez y ya no la vas a matar. Y entonces Menelao le dice, no, mira, a ver que la traigan y llega toda vestidita con un vestidito muy, muy fuyuyuyuy, ¿sí? Y entonces se le pone Irene Papas enfrente a Menelao. ¿Cómo era el vestido fuyuyuyuy? ¿Cómo era un vestidito fuyuyuy como de Sara o qué? No, traslúcido, un vestido medio traslúcido, blanco. Como de Sara pero Montiel. No, no, de Sara Montiel no tampoco. Bueno, total que se le pone frente a Irene Papas a Menelao, bueno, Elena Menelao y siente Menelao que le tiemblan las patitas. Esa es interpretación tipo Teresa de la película, ¿sí? Exacto. Y entonces le dice, le dice, quiero saber, le dice Elena, ¿cuál va a ser mi destino? Porque bien visto, ¿sí? Mi conducta ha provocado que los saqueos ahora sean dueños de toda la zona. O sea, derrotaron a los troyanos. Entonces, yo merezco ser reino. ¿sí? Y entonces Ecuba, ese diálogo entre Ecuba y Elena, Ecuba le dice no. Dice, tú no, porque Elena le echa la culpa a Afrodita. Pues sí. Porque dice que Afrodita, pues, era la causante de todo. Y le dice Ecuba, ¿no? La causante de todo no es Afrodita, es Afrocine, la lujuria. Porque los hombres, dice Ecuba, no pueden resistir los encantos de Afrocine. Y claro, o sea, los hombres en su lujuria, bla, 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 ¿no? Entonces, no, Ecuba rescata, digamos, el buen nombre de las mujeres. Dice, no, no nos echen la culpa a nosotras, échense la culpa a ustedes, que andan de calenturientos. Bueno, ese es otro comentario tipo Teresa Valle. Pero bueno, entonces, ese diálogo entre Ecuba y entre Elena, es una de las partes más hermosas de la película. Bueno, a mí la película, como se dan cuenta, me encanta. En fin, voy a la parte final. La parte final, este, digo, para no, es, es lo que pasa, no logran hacer que cambien los saqueos de opinión. cada quien se va a hacer embarcada con su respectivo dueño, nuevo dueño, ¿sí? No logra Ecuba que maten a Elena ahí. Y al último, así como la primera escena era una escena de saqueo oscura, de gritos, con una Ecuba tirada al suelo y que luego se levanta y hace un monólogo, la última escena, cuando ya los saqueos han terminado de quemar la ciudad y hay llamas, se ve a las mujeres todas así cubiertas de la cabeza a los pies con este, con este ropaje que está atrás de mí. Las mujeres en Troya acostumbraban echarse ceniza en el rostro, eso no, no está en la película, nomás se los comento como, como parte, como cultura general y se ve en la escena final a Ecuba, a Catherine Hepburn, desfilando rumbo a los puertos donde van a embarcarse y todas las mujeres troyanas a su alrededor. Es un medio de llamas atrás, de antorchas y ya resignadas a ser esclavas o, como Casandra, a ser compañeras del lecho de los ganadores. En fin. ¿Qué pasó con Elena? Ah, esa es otra historia y no la voy a contar aquí porque... Ah, bueno, oye, pero tantito. No, 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 no. Pero no que la iban a llevar otra vez a España. Sí, se la llevan, se la llevan, pero esa es otra historia. Pero sí la llevan. ¿Quién es Ecuba? Ecuba es Catherine Hepburn, Andromaca es Vanessa Redre, como ya dije, Casandra es Genevieve Bujol, Elena es Irene Papas, Menelao es Patrick McGee, que es un actor más o menos conocido. ¿Cómo no? Sí, es Patrick McGee. Sí, del prisionero. El prisionero. Sí, está este Brian Blessed que hace el papel de Taltibio. Ah, sí, sí, era Taltibio, sí, creo que sí. Bueno. Ese no lo conozco. Brian Blessed, si lo vieras lo conocerías. Bueno, la película de Kakoyanis fue muy bien recibida por la crítica, la crítica la elogió mucho, y en la taquilla pues no le fue muy bien, o sea, no fue así un gran éxito, pero el público la trató bastante bien en su época. Yo ni me acuerdo dónde la vi por primera vez, pues la vi en los años 70's, sí, y la verdad me impresionó la fuerza dramática de estas, pues de estas mujeres y de Brian Blessed que hace un papel también excelente. De hecho, es, es, pues está a la altura de ellas tres. Y lo que me sorprendió en aquella época era la capacidad de hacer películas sin un gran presupuesto en escenografía, por ejemplo, ¿no? Hay otra película que es El Evangelio según San Mateo, que es una película de Pasolini, que también es una gran película, esa sí me gustó. En fin, vean esta película, Las Troyanas, ya sea que hayan leído la obra de Eurípides o que no la hayan leído, les va a gustar, tiene una gran fuerza dramática, si a ustedes les gustaba cómo actuaba Cata de Hedwig, aquí está Cata de Hedwig, en todo su esplendor, está Irene Papas, impresionante, y bueno, pues la música de Mikis Teodorakis, que no se destaca mucho, pero que ahí está, es una película de 1971 y está gratuita en YouTube. Pues yo no, desde luego no la he visto, pero sí les quiero decir que vi Las Troyanas, porque hubo una época en este risueño poblado donde vivimos, en donde los teatros del seguro social, antes de que echaran a perder todo, hasta el servicio, pues se dedicaban a presentar obras pues muy importantes y yo vi esa obra, si no recuerdo mal, fíjense nomás, con Ofelia Gilmain, que las hizo todas, las hizo todas, y en Las Troyanas salía también mi querida amiga que ya se nos fue, Lucía Gilmain, que era una mujer joven, yo creo que probablemente hacía el... Estaban en el teatro Reforma, ¿no? Sí, al lado del seguro social, un teatro chiquito, pero también las ponían en otros, ¿eh? En el teatro Hidalgo, Ofelia Gilmain, en el teatro Hidalgo, en el teatro en el inicio en general. Sí, en lo que está en la mera. En fin, sí, y bueno, insisto, Cacoyanice sobre todo es un excelente director de teatro y puso, si no mal recuerdo, algunas producciones en Broadway, ¿sí? Y llevó Las Troyanas no solamente al cine, sino al teatro. Bueno, llevaron Sorba, el griego, a Broadway. Sí, claro, y creo que él la pintó, no me acuerdo si él la montó Sorba, el griego. Yo tampoco, pero con él. No, no la montó Cacoyanes, la montó Harold Prince. Bueno, bueno, en fin, esta película de Sorba, el griego, acuérdense que está escrita, producida y dirigida por Cacoyanes, igual que Las Troyanas. A él le gustaba, ahora sí que hacer todo, menos, a diferencia de Woody Allen, menos salir en sus películas, cosa que le agradecemos mucho. No, y la Irene Papas, pues sí, Papas, la veían y Papas, porque sí era Papas, ¿verdad? Sí, Papas, Papas, por eso le pusieron, por eso se llama y se conoce como Irene Papas, porque Papas. Bueno, a ver, ya me voy a portar bien, porque no es noche de chismes. A ver, Nico, seguro tú la viste. Sí, contigo, cosa que... Ah, contigo, ya estoy como Biden. Contigo en la... Nicolás, más de coro, por favor. Lo mismo que Las Troyanas con Ofelia Guilmaine y no voy a culpar a esas producciones, sino a ti, de haberme hecho alérgico a los clásicos durante buena parte de mi infancia y adolescencia, porque sí, o sea, recuerdo la película casi como una herramienta de tortura, pero debe ser buena. Yo creo que no estaba yo en la edad. No estaba yo en la edad, mi madre me ponía puras cosas, sabemos, repletas de sexo y violencia y todo eso muy bien. Pero aquí no había, no había. No, el problema de esto es que no tenía sexo y violencia y sí, o sea, sí, ya no sé si son las grandes actuaciones o las grandes sobreactuaciones de Katherine Hepburn, Vanessa Redgrave y Irene Papas, es decir, yo recuerdo todo como desmesuradamente teatral y solemne y casi como una tortura, pero seguro si lo viera ahorita me parecería muy bien. Lo que pasa es que tenía como ocho años cuando vi la historia y nunca la quise volver a ver. Cuando volví a la media de Pasolini que hablaba Jaime hace un ratito, que esa la vi hace muy poquito, la vi el año pasado por primera vez. Yo no te llevé. No, esa no me la llevé. Yo solito me autoinfligí. No, no la puedes culpar. Yo me autoinfligí esa tortura. Me recordó mucho verla, esa película sí es de hueva profunda, lo que me produjo ver las troyanas de Kakoyanis en su tiempo, pero seguro era que estaba yo en la edad equivocada. Sí, si tenías menos de 20 era difícil ver esa película. No, tenía yo como ocho. Bueno. Y sí, la debiste haber sufrido mucho. esa obra, según lo que venía la instrucción del libro, se estrenó en el año 451 antes de Cristo. Sí, de tiempo. Ya tiene unos añitos la obra. Bueno, ¿y por qué escogiste esa película, Jaime Guerrero? No, porque todas estas películas de antigüedad nuevas que no puedo mencionar porque la gerencia me lo prohibió, a mí se me hacen muy malas. O sea, para el lucimiento de, como dice Nicolás, de unos tipos. Entonces, a mí se me hizo, tampoco las de Hollywood de los 50 y 60 se me hacen maravillosas. Algunas son rescatables, otras no. Tampoco puedo mencionarlas porque tengo esa censura. Pero, pues estas que mencioné antes de que llegara la gerencia son películas que a mí me gustaron muchísimo y dije, pues voy a escoger una de estas y las troyanas a mí cuando la vi en los 70s me arrebató. O sea, la fuerza dramática de mirar a estas tres mujeres y sobre todo pues ellas solitas con los monólogos es una prueba de fuego para cualquier actor. El monólogo es una cosa muy complicada. Yo quiero escuchar la opinión de Gaby Guerrero. sobre el machismo hipertóxico. Esa mesalina. Súper mega tóxico. ¿De qué hablas? Es la cosa más tóxica del mundo. ¿Qué viene de mesalina? Es una mesalina. Por supuesto que vengo de mesalina. Yo vengo de emperatriz malvada. Yo a mí denme todo el poder porque lo usaré para el mal. Ahora, ¿sabes qué, Gaby? Ya me preocupa porque desde ayer estás con eso de denme todo el poder porque en los tres años está con eso. Una mesalina. Estoy preparada para ser una tirana. Ahora, no es, fíjense, la justicia es ciega y el autoritarismo es miope, por eso usa lentes. Exacto. Es miope, no tiene lentes de contacto. Exacto. A la justicia le alcanza para lentes de contacto, al autoritarismo no. No, si no nos alcanza. Oye, Gaby, sí está muy grueso esto de las troyanas, ¿eh? Porque la pobre Elena tiene la culpa de todo y ya... Es que no había nacido Jesús, no había nacido Jesús para decirle a un tipo cerdo, oye, Jesús, ¿qué onda? Es que esta chava está muy guapa, ¿qué hago? Si me hace pecar, pues te sacas el ojo y si el otro ojo me hace pecar, te lo sacas también. No había nacido Jesús para decirle a los hombres, pues sácate los ojos, mijo, no es culpa de Elena. No, pero debo decir que no, nunca Eurípides no culpa a Elena. Yo te voy a decir algo, yo he leído a Eurípides extensivamente y di la culpa. Y lo que tal, no solamente la culpa. Culpa de los hombres, sí, a sus hombres. no es cierto, no, yo voy a, yo he leído a Eurípides bastante, porque fue parte de mi tronco común, y los voy a decir, Eurípides y casi todos los escritores griegos, culpa a las mujeres cuando los hombres dicen. Falso, y no solamente lo hacen, sino que cuando uno les dice, oye, esto es tu responsabilidad, cuando a otro personaje se le ocurre decir, esto es tu responsabilidad, no, porque yo puedo vencer a mis enemigos y ser una legión y ser un general, pero es que una mujer bella no se puede, y tú estás así como que, amigo, no estás en una telenovela de Valentín Pimstein, por favor. Y mira, el problema aquí esencial, va a ser un breviario cultural muy corto, les voy a decir que el problema esencial aquí es que la mayoría, ni siquiera puedo saber si fue Eurípides o no, o Aristófanes o quien quieran, porque aquí está el asunto, la mayoría de los traductores de la antigüedad eran hombres y de hecho hace poco salió una edición fantástica que yo no he podido comprar porque no la he podido encontrar aquí en México de la Odisea y la Iliada traducida por primera vez por una mujer y en las partes donde se referían a las mujeres como prostitutas en las otras ediciones en español y en inglés porque ya está en español y en inglés resulta que no estaban diciendo la palabra prostitutas sino que estaban usando un término común para mujeres jóvenes muy jóvenes o sea mujeres entre 15 y 20 años y lo tradujeron como prostitutas y como ese ejemplo había muchos porque dice la chava pues resulta que tiene el sesgo del traductor y el sesgo del traductor era el que todos eran hombres de cierta clase entonces las traducían como prostitutas como zorras como mujeres fáciles como esto como aquello entonces yo no sé si Eurípides lo hizo o no sé que sus traducciones ciertamente lo hacen pero aquí está el asunto el sesgo del traductor ha sido misógino y masculino y ese es un problema real entonces lo que yo digo es el problema es que las películas también son hechas por hombres que lena hombres que traducen a hombres y entonces obviamente se traduce en eso es enteramente posible que la historia de Elena no fuera tan misógina en su origen yo quisiera pensar pero pues bueno miren los griegos tenían lo suyo la verdad es que los griegos también eran medio machos y los romanos hombre eran hipermachos eran hipermachos o sea más allá de los espartanos la verdad es que los griegos eran hipermachos porque los espartanos sí tenían un poco de pues de flexibilidad hacia las mujeres muchas mujeres entonces sí había un poco de eso entonces cuando uno lee estas películas siempre tiene que pensar en eso ahora más allá de eso yo creo que y mira ayer me puse a ver el pedacito de la película no la vi completa a mí me cae muy bien Vanessa Redgrave a mí me cae muy bien Catherine Hepburn no me parecen sobreactuadas no me parece me parece que están me parece que están haciendo el tipo de actuación que ellos piensan que los griegos hacían o sea como que ellos dicen los griegos eran muy dramáticos así que yo tengo que ser extra dramática en mi película dramática acerca de este drama griego y entonces como que le meten mucho me parece que funciona en este caso en particular me parece que funciona como no funciona por ejemplo en Cleopatra una película que es tan mala que perdí toda la fe en las películas de Hollywood yo creo que yo creo que esta película aguanta me gusta mucho también desafortunadamente vi Medea y voy a culpar voy a culpar a este hombre que está aquí este este que está aquí mírenlo mírenlo ahí con su cara de inocencia me puso yo no me puso unas películas de de Pasolini Puercolini y me las y me dijo venlas son maravillosas y entonces me sentó un fin de semana y me puso como cuatro seguidas pobre Gabi yo recuerdo ese fin de semana como uno de los peores fines de semana de mi vida porque la verdad es que yo decía pero no entiendo por qué está pasando esto y me decía mi papá así eran las cosas en el mundo antiguo y yo decía pero cómo es posible esto eso no lo dije esa parte ya es aportación cultural en el mundo antiguo hay que decir algo a ver a mí Pasolini a diferencia de Gabi es un director que me gusta muchísimo me gusta yo soy fan fan igual que Jaime media es una una película insoportable insoportable María Calas sin espécima actriz la película es aburrida como nada en este sí sí y es hermosa visualmente pero toda es idéntica visualmente entonces después de 20 minutos ya viste todas las vistas del desierto que te puede enseñar Pasolini ya viste a María Calas sobre maquillada sobre actuando y con las cejas elevadas más o menos hasta las orejas y ya se acabó la película ya no la la quitamos no la acabamos de ver mira Gabi yo te propongo que tú que estudiaste letras hagas una unas troyanas pero donde sea eleno eleno sea el que destruye todo eleno y la paja eleno y los troyanos y que a los troyanos se los den como objetos los troyanos son los condones ¿no? no hombre eso es troyán y si tienen los troyanos no pueden destruir todo así es fatal si tienen condones oigan yo les quiero recomendar un libro que me recomendó a mí Nicolás ya con esto termino de Lipovetsky que se llama la tercera mujer que a lo mejor Gabi o Jaime ya leyeron y que es muy interesante porque de veras toca el tema de cómo después de ser las vírgenes puras y fantásticas pues también coexiste esto con que todas son unas prostitutas lo que estaba diciendo Gabi o sea es o la lujuria o la santidad ¿qué onda? yo quiero reivindicar varias cosas primero estas estas tres obras que presentó Eurípides en su momento las presentó en los Juegos Olímpicos del año 451 antes de Cristo y es importante el dato porque los Juegos Olímpicos no solamente eran un un juego de destrezas físicas sino también de destrezas de teatro de poesía etcétera nadie sabe realmente cómo interpretaban los griegos o los latinos en su primera época a los personajes en eso tienen razón pero por la fuerza de los textos podemos concluir que era que eran textos de una fuerza dramática que había que imprimirles desde la actuación esta traducción que usó Cacoyanis debo decir que la hizo no un hombre sino una mujer Edith Hamilton Edith Hamilton había traducido a Eurípides entre finales de los 50's y mediados de los 60's no me acuerdo de cuando por ahí debe estar el dato de cuando Edith Hamilton hizo la traducción de de las troyanas pero no viene de una traducción de un hombre viene de una traducción de una mujer que lo tradujo directamente al inglés en fin eso es importante ahora si es importante decir que los griegos pues no eran los griegos había muchas corrientes de pensamiento había corrientes que eran muy arbitrarias con con la mujer había corrientes que reivindicaban los derechos de las mujeres en fin o sea cuando hablamos de latinos y griegos pues se nos olvida que igual que ahora pues había muchas corrientes muchas ideas etcétera que confluían algunas se extinguían otras triunfaban en esta obra en especial y por eso hice énfasis en el en el diálogo entre Écuba y Elena Écuba no culpa a Elena no culpa a Elena o sea culpa a la lujuria de los hombres sí y a la ambición de los hombres o sea ustedes vinieron sí pero no solamente no la culpa no la tiene la belleza de Elena la culpa la tiene su lujuria y su ambición que encontró sí pero ¿por qué no hay ¿por qué no hay un afrodito? permíteme permíteme ¿por qué no? porque afortunadamente la mitología griega no fue reescrita por Teresa Vale pero aparte de eso en esta en este diálogo tú te das cuenta de que pues realmente la sin razón de la guerra es por o sea Elena era una excusa y lo dice muy claro Écuba en esta parte vean la película y ven ese diálogo y les va a gustar mucho ese diálogo no estoy diciendo que Eurípides era un portavoz del feminismo por supuesto no era un hombre de su tiempo pero estoy diciendo que él como otros autores griegos tenían puntos de vista que a veces nos parecen muy anticuados pero a veces nos parecen profundamente humanos profundamente filosóficos y a veces hasta profundamente modernos nomás eso quiero decir y ya bueno pues una vez he escuchado el asunto de las troyanas y yo creo que hay que hacer una mitología griega y una versión de la Iliada y de la Odisea al revés que sean puras mujeres y los otros que los jodidos los que regalan los que roban los que se llevan de un lado para otro sean los hombres me parecería déjame contar algo que te va a gustar mi querida amiga Aurora Cano alguna vez hizo un montaje que se llamó Lady Hamlet que era Hamlet el texto shakespeariano tal cual o sea no le cambió una coma ahora sí como iniciativa de Lady Lopes Obrador pero cambió el género de todos los personajes o sea lo que hizo es que todo o sea que Hamlet Polonio Laertes etcétera fueran mujeres y que Gertrudis Ophelia fueran hombres y si la relectura se vuelve pues muy provocadora y muy perturbadora me acuerdo de eso hizo Aurora fue muy divertido y muy perturbador bueno pues ¿quién va? Gaby Nico antes yo quiero decir algo antes yo quiero decir algo ¿mi micrófono está muteado? no no este no yo quiero decir que miren tienen que leer las obras originales yo creo yo digo las fáciles hay unas muy fáciles que son para niños porque les voy a decir Emily Hamilton Emily Wilson que es esta clasicista que tradujo a la Iliada y la dice por primera vez en 20 siglos este ella habló de Edith Hamilton Edith Hamilton y ella dice Edith Hamilton presentó su primer trabajo de traducción y se lo rechazaron porque era demasiado contra los hombres para tu placer Tere se lo rechazaron y le dijeron es que deja muy mal parados a los hombres y se lo regresaron y entonces Edith Hamilton hizo una reescritura de los textos más aceptable para la academia y pues los publicaron están publicados existen los pueden encontrar en línea están en pdf tanto los de esta Emily como los de Edith que son traducciones pero aquí está el asunto o sea hay una política sexual dentro de la traducción de los textos antiguos y hay una política de género y entonces cuando los traduces pues tienes que hacer las cosas ¿no? por ejemplo ahorita me estoy acordando mucho de un ejemplo que Tere y Nicolás van a morirse que saben que están haciendo las live actions de Disney o se hicieron la live action de Mulan de Rey León de varias ¿no? pues ahora una de las que va a salir en los próximos dos o tres años es Hércules por supuesto Hércules fue una de las películas más populares de Disney en los noventas y si se acuerdan la voz era la de Ricky Martin por muchos años dijeron pues que si hacemos el live action va a ser Ricky Martin pero pues pasaron los años y Ricky Martin ya ahora es un señor Pansón sí, no, pues no es Pansón pero pues es un señor ya o quién es Pansón yo lo acabo de ver ah mira pues no sabía pero ya es un señor pues adulto ya no es un chavito tipo 20 Hércules y entonces dijeron pues vamos a hacer un live action de Hércules que sea más políticamente correcto y más socialmente aceptable y pues resulta que Hércules está entre dos contendientes uno es Austin Butler que si se acuerdan fue Elvis y el otro es Michael B. Jordan que si se acuerdan salió en Black Panther es un hombre afroamericano bueno creo que es afrobritánico creo que no es americano pero pues ahora hay mucha gente quejándose de que dicen pues la relectura de los textos clásicos pues siempre se adapta a sus tiempos siempre siempre se adapta a sus tiempos y en eso quiere decir pues a lo mejor seguir al patriarcado y a veces quiere decir ser socialmente diverso ¿no? socialmente aceptable no sé si vaya a estar buena a mí no me han gustado los live actions de Disney hasta ahora entonces no lo sé pero ahí está la relectura de los textos clásicos ok bueno pues miren salió muy interesante la propuesta de Jaime Guerrero de las Troyanas bueno ¿vas Nico? voy por la vereda tropical este cuando antes de que llegara aquí la mesalina que es Gaby Guerrero decía yo que ella decidió mandarnos no a la Roma imperial sino a la Roma condesa más o menos este yo estuve a punto de recomendar solo con tu pareja en ese sentido pero como vivo bajo la autoridad imperial de mesalina Guerrero entonces voy a recomendar una película de romanos nada más yo tengo un problema yo odio las películas de romanos es decir pocas cosas me dan más hueva que la que quieran o sea detesto Benur detesto Espartaco aunque sea de Kubrick detesto Gladiador militantemente no me gustan esas películas estuve a punto de recomendar Kismet en donde lo contaba también antes de que llegara Gaby Marlene Dietrich baila la danza de los siete velos a pasar a ser una rubia germánica porque es un regalo de Macedonia he visto esa escena he visto esa escena es 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 muy buena tiene un pequeño problema que es que Marlene Dietrich es hermosísima es una buena actriz es una cantante idiosincrática bailarina si no era entonces hay quien dice que a veces parece que tiene un ataque de indigestión mientras está ejecutando la danza de los siete velos bueno tuve mucha tentación de recomendar Kismet que es una que es una película que se encuentra pero es una pésima película entonces no podía yo volver a hacer eso porque además no se sabe quién tiene más indigestión en esa película si Marlene Dietrich dijo Ronald Coleman que todo el tiempo parece que estuviera que estuviera buscando un omeprazol en esa película entonces mejor decidí que si ya lo íbamos a agarrar a chunga mejor recomendar una película que es de chunga y que yo no había visto siempre había querido ver y que vi específicamente para esta ocasión A Funny Thing Happened On The Way To The Forum una película de Richard Lester de 1966 basada en el musical de Broadway escrito por Stephen Sondheim música y letra y Bert Sheffloff y Larry Gelbart el libreto que es uno de los musicales clásicos de la historia de Broadway y que es una de romanos bueno ¿quién es Richard Lester? eso es lo primero que habría que explicar Richard Lester es un director que todo mundo cree que es británico y no es británico es estadounidense lo que pasa es que hizo toda su carrera en el Reino Unido él empezó como asistente de dirección en televisión en Estados Unidos en los años 50 se aburrió se fue de mochilero a Europa y de pronto recaló en Inglaterra empezó a trabajar en la BBC y a partir de ahí se forjó una carrera cinematográfica la película que hizo famoso a Richard Lester es una película que se llama The Running Jumping and Standing Still Film que es un corto absurdo con Peter Sellers que es muy divertido y que está en YouTube y que vale la pena que vean y que es muy transgresor en términos de edición muy transgresor visualmente muy absurdo dueño de un humor muy celeriano que encarna de alguna manera el espíritu de Londres de los años 60 si hay un cineasta que es el espíritu del Swinging London digamos ese es Richard Lester en películas como The Knack que es una de las películas clásicas de ese periodo como Petulia que es la versión dramática digamos de ese espíritu y sobre todo como las películas de los Beatles como Hard Day's Night y Help luego tuvo una carrera distinguida es el director de los tres mosqueteros y los cuatro mosqueteros esta película con Richard Chamberlain y Faye Dunaway que se filmaría ya en los 70 en Hollywood y de muchas películas que vale la pena ver de los 70 y 80 pero el momento clave de Richard Lester son los años 60 en donde si logra a partir digamos yo diría que la influencia de cineastas de la desmesura de Goddard de Ken Russell como que hace de esa estética de la desmesura y de esa ruptura de los códigos narrativos un artefacto pop que es en gran medida pues el antecedente del videoclip MTV en los años 80 alguna vez le dio un MTV Award a Richard Lester como el padre del videoclip y creo que no solo a Hard Day's Night o Help que tienen pues incluso secuencias musicales que se pueden recortar como videoclips y se recortan como videoclips para pasar en VH1 con alguna frecuencia sino incluso películas como The Knack o como Petulia o como A Funny Thing Happened on the Way to the Forum son en alguna medida películas que tienen una narrativa y una estética videoclipera llena de jump cuts de paneos inesperados de efectos fotográficos inesperados que creo que vale la pena revisitar yo creo que es un cineasta mayor Richard Lester injustamente olvidado creo que siempre se reconoce a Hard Day's Night como su obra maestra y lo es pero creo que vale la pena ver sus otras películas incluida su película de romanos que además es muy raro que Richard Lester haya terminado dirigiendo esta película A Funny Thing Happened on the Way to the Forum es el primer musical que escribe Stephen Sondheim solo Stephen Sondheim ahora lo reconocemos por muchas obras de teatro que se han llevado al cine como Follies bueno Follies no se ha llevado al cine pero como Sweeney Toth como Into the Woods como A Little Night Music en fin es el autor de algunos de los grandes clásicos del teatro musical y de las obras más complejas intelectual musical y emocional y narrativamente en el teatro musical pero él empezó como letrista porque nadie le daba la oportunidad de escribir música para Broadway entonces empieza siendo el letrista de Leonard Bernstein en West Side Story y de Julie Stein en Gypsy de manera destacada y es el éxito de West Side Story y de Gypsy el que hace que por fin unos productores en Broadway David Merrick si no me equivoco confíe en Sondheim y le diga ok puedes hacer también la música dos libretistas de primera que son Bert Sheffler Bert Sheffler fue un gran dramaturgo y libretista de teatro fue el autor de la modernización de Nononanet por ejemplo también en Broadway y Larry Gelbite fue el creador de MASH en la televisión además de ser un dramaturgo muy solvente era el showrunner y el creador mismo digamos de MASH de esta serie de televisión sobre digamos una mirada muy sarcástica de la guerra de Corea ¿no? de Corea pero digamos muy en la intertextualidad de la guerra de Vietnam llevada después al cine por Robert Alba entonces bueno imagínense al autor de MASH con un libretista de musicales de Broadway como Bert Sheffler y canciones de Stephen Sondheim adaptando a Plauto porque credenciales de la antigüedad no podría tener más a Funny Thing Happened on the Way to the Forum porque es la adaptación de cuatro obras teatrales de Plauto a el lenguaje del Bodeville y de la comedia de pastelazo estadounidenses ahora esto que parece sacrílego no es porque uno piensa ahora en los romanos y los griegos y cree que todos eran eurípides pero no es cierto Plauto en Roma y Aristófanes en Grecia eran unos guarros eran los autores de la comedia de pastelazo o sea no existirían los polivoces para que me entiendan no existiría la carpa no existiría borolas si no fuera por Aristófanes en Grecia y por Plauto en Roma digamos la baja comedia es una creación de Aristófanes en Grecia y de Plauto en Roma Shrevelof ya había adaptado junto con Sondheim Aristófanes en un musical universitario que hicieron que se llama The Frogs que todavía las ranas que todavía se representa de vez en cuando pero aquí ya digamos con un presupuesto de Broadway lo que deciden es inventarse una farsa Plautina con canciones de Stephen Sondheim que resulta absolutamente delirante y francamente desternillante y que Richard Lester lleva una estética muy de videoclips sesentero a la pantalla y es muy logrado con un elenco pues de puros cómicos de pastelazo de aquella época y de otras épocas hay un galán y con la coreografía de Jerome Robbins bueno en Broadway sí en Hollywood no es decir la película no en Broadway sí este parcialmente tuvo una crisis en el montaje a Funny Thing Happened on the Way to the Forum y llevaron a Jerome Robbins a remontar algunos números particularmente el número inicial Comedy Tonight pero no no reproduce la película la coreografía de Jerome Robbins lo que sí trae es un elenco en donde está Zero Mostel Zero Mostel es un actor hoy recordado sobre todo como el violinista en el tejado pero era un actor de comedia y de comedia de pastelazo súper exitoso Jack Guilford Phil Silvers y Buster Keaton A Funny Thing Happened on the Way to the Forum es la última película que filma Buster Keaton en un papel en el que habla no mucho pero habla bueno ¿de qué va? pues Zero Mostel es un personaje de Plauto es Seudulus este Seudulus es un esclavo es el esclavo de Cenex que es un patricio romano anciano por supuesto que está casado con un avirago con una mujer dominante y maltratadora y latosa como son todas las esposas en las comedias políticamente incorrectísimas de Plauto o sea el estereotipo de la esposa latosa y regañona el estereotipo digamos de la plosa sería Ramona en los cómics lo inventó Plauto entonces Cenex está casado con Domina así se llama su esposa y tienen un hijo un hijo que se llama Ero es decir que se llama Héroe y un esclavo que se llama Seudulus que es Zero Mostel Ero es Michael Crawford y entonces bueno pues tienen una vida pues digamos de clase media alta ya se van de fin de semana Domina y van a dejar a su hijo Ero al cuidado de Seudulus del esclavo y ellos viven al lado del burdel de la ciudad del burdel bueno del barrio romano en el que viven ese es la casa de Marcus Licus Marcus Licus es el padrote digamos del burdel que es Phil Silvers que está muy simpático y que trae pues digamos importaciones de todo el imperio romano es decir hay chicas de muy diversos estilos colores y sabores diré con Cotó hay corrección política que son colocadas en la casa de Marcus Licus que es el vecino de Cenex y de Domina o sea el burdel está al lado y del otro lado hay una casa abandonada esa casa abandonada es de otro Patricio Romano que es el personaje que hace Buster Keaton que ahorita les voy a decir cómo se llama Erronius por supuesto Erronius tiene un esclavo que se llama Isterium que es Jack Guilford que vive siempre muy nervioso y que es el amigo de Céodulus y él está él vive una tragedia porque sus hijos fueron secuestrados por piratas fueron abducidos por piratas su hijo y su hija y no los puede volver a encontrar bueno en esas están cuando Marcus Licus le ha prometido a una virgen a una a una cortesana núbil a un guerrero que se llama Miles Gloriosos y va a llegar a recogerla pero Ero el hijo de familia el hijo de Cénex se ha enamorado de esta virgen que se llama Filia por supuesto viéndola por la ventana él no sabe que eso es un prostíbulo no sabe que ella está ahí para ser entrenada como prostituta y nada más la ve y es hermosa y ella es muy hermosa es tan hermosa que hasta tiene una canción que se llama Lovely que es una de las grandes letras de Sonheim que trata de cómo ella dice yo soy hermosa y eso es lo que sé hacer muy bien yo no sé hacer ninguna otra cosa yo no sé coser yo no sé cocinar yo no sé hablar yo no sé leer yo sé ser hermosa y eso es lo que te vengo a ofrendar y él está encantadísimo de que ella sea hermosa pero pues ella está prometida a este guerrero y no hay manera de procurar su lado pero Céudulus lo que quiere es ser libre el esclavo quiere ser libre se podía libertar a los esclavos en aquella época y entonces Ero le dice si tú me consigues a esta chava yo te doy tu libertad yo te hago un esclavo liberto pero consígueme a esta chava y entonces pues va Céudulus a la casa de Marcus Licus es decir al prostíbulo en donde viene un número absolutamente delirante en donde todas las prostitutas hacen sus gracias digamos características porque tienen distintas especialidades a ver pues si se la venden pero no se la venden porque está prometida este guerrero que es miles gloriosos y pues tiene mucho miedo a Marcus Licus de que le va a hacer no solo a él sino a toda Roma si no le cumple y entonces lo que hace es convencerla de que se vaya con él para reunirse con Ero al que ella también ama y sustituirla por el esclavo del vecino por Isterium entonces a Isterium le pone una peluca rubia le pone unos velos es Jack Guilford que está realmente muy simpático y lo hace pasar por la virgen que está esperando que lleguen miles gloriosos miles gloriosos el guerrero cuando llega es un imbécil vanidoso que no entiende nada que no se da cuenta de nada pero pues va a acabar dándose cuenta total terminan matando a Filia no no matándola sino haciendo que el esclavo que se está haciendo pasar por Filia se haga pasar por muerto para que no termine teniendo que cumplirle a miles gloriosos al guerrero y eso desata una comedia de enredos que uno piensa pues que es como una producción de Salvador Varela o que uno piensa si es digamos de más altos vuelos que es como una farsa francesa así como las de Fedó o las de La Viche o las de Beaumarchais pero no ese es el origen de la comedia de pastelazo o sea siempre para ridiculizar las comedias de pastelazo se dice es que esto es como la güera en el clóset bueno aquí literalmente está la güera en el clóset es decir es una comedia de pastelazo brillantemente escrita absolutamente desternillante con algunas de las canciones más elegantes y complejas que puedan ustedes imaginar pero que van perfecto y que suponen digamos como un respiro de la comedia de pastelazo Sondheim lo que decía es que él ya no podía echarle más crema a los tacos de A Funny Thing Happened on the Way to the Forum o sea no iba a utilizar las canciones para hacer avanzar la narrativa como en el resto de sus musicales porque ese ritmo frenético y desaforado que tiene el texto necesitaba respiros y en efecto las canciones son como respiros elegantes que hacen comentarios elegantemente irónicos sobre el desmadrazo que se traen en donde por supuesto están todos los mecanismos de la comedia de Boulevard porque de ahí surgen de Plauto niños cambiados al nacer este travestismo este personajes que se hacen pasar por otros personajes que están escondidos en un closet esposas dominantes ancianos rabos verdes es decir todos los clichés de la comedia de Pastelazo están llevados a su máxima y más brillante expresión en una película que de veras es de risa loca que se llama A Funny Thing Happened on the Way to the Forum visualmente además pues hecha como muy a la manera de un videoclip se se enteró muy en la estética de Richard Lester The Hard Day's Night The Help of the Knack con la fotografía de quien después sería un gran director de cine que es Nicolás Rueck de veras es una joyita se llama A Funny Thing Happened on the Way to the Forum es de Richard Lester con este Cero Mostel Jack Guilford Phil Silvers y Michael Crawford y se ve en Apple TV la pueden rentar por 50 pesos mira Nico pues fíjense que yo me acuerdo mucho de lo de Jerome Robbins porque hubo un musical que creo que vimos juntos Nico en Nueva York que se llama Lo Mejor de Jerome Robbins o algo así Jerome Robbins Broadway Jerome Robbins Broadway y recuerdo muy bien porque abre ese musical que tiene lo mejor como pedacitos de las coreografías de Jerome Robbins de grandes musicales y yo me acuerdo que abre ese musical justo con una de las canciones de la película de la que estás hablando Comedy Tonight de hecho hay una historia política ahí también el director del montaje de Broadway de A Funny Thing Happened on the Way to the Forum fue George Abbott un director muy convencional y muy tradicional Robbins no quiso dirigir la obra y eso en algún sentido fue bueno para la obra porque permitió que reclutar a Cero Mostel y a Jack Guilford Cero Mostel era comunista y la mujer de Jack Guilford era comunista y la mujer de Jack Guilford había sido juzgada por el macartismo llamada a declarar por el House on American Activities Committee y Jerome Robbins que era un tipo de una derecha horrible declaró en contra de la mujer de Guilford él había tenido un pasado de coqueteos con el socialista con el socialismo se fue corriendo a la derecha y era de estos testigos amistosos que iban a denunciar a sus antiguos amigos y denunció a la mujer de Guilford cuando la obra entra en crisis y Harold Prince el productor dice Harold Prince no la dirige la produce nada más y Sondheim y los libretistas dicen hay que llamar a alguien a que la salve llaman a Jerome Robbins y Cero Mostel y Jack Guilford buena onda dicen ok lo que haga falta no queremos tener ninguna vida social con él es un tipo espantoso pero ok que venga y que salve la obra y en efecto Jerome Robbins es el que les dice el problema de esta obra es que necesita un número de apertura que dé el tono delirante de la obra y el que tienen que es una canción de Sondheim muy linda pero muy apacible que se llama Love is in the Air no lo tiene y ahí es donde Sondheim escribe Comedy Tonight y bajo la dirección de Jerome Robbins se salva y se vuelve un gran éxito que se gana todos los Tonys de ese año menos uno no gana mejor música ni mejor letra Sondheim ni siquiera es nominado al Tony ese año es el gran feo que le hace los Tonys a Sondheim y ahora es concebido sobre todo como un musical de Sondheim cuando fue el único que no tuvo reconocimiento cuando se estrena ok y se ve entonces en Apple TV Apple TV a la renta cuesta 50 pesos a la venta cuesta 190 muy bien Nico pues a ver Gaby es una cosa ancestral esto de los machos ¿verdad? Ancestral pero no la he visto no he visto esta película se me antoja es muy divertida y no leíste a Plauto he leído a Plauto pero nunca he visto esta no sabía que existía hasta este momento es guarra como las obras de Plauto es muy divertida como las obras de Plauto me gusta la voy a ver esta se me antojó yo también yo a mí también se me antoja verla Jaime ¿tú no la has visto? te estás muteado a ver este varias cosas yo no soporto a Zero Monster y no soporto a Jack Guilford no me gusta su estilo de comedia y yo no recuerdo si vi esta película pero si la vi creo que mi antipatía por Zero Monster y Jack Guilford hizo que la olvidara por completo ¿y por qué te cae gordo? ¿por qué te caen gordos? su tipo de comedia incluso físicamente me parece un personaje pues un poco que rechazas lo vi en The Front de Woody Allen esa película ahí está muy bien que toma la lista negra de Hollywood Woody Allen un poco e invita a Zero Monster porque él había estado en en la lista negra como muchos otros o sea muchos de los mejores productores escritores directores en fin bueno como Lucille Ball hablábamos hace poco de Being the Ricardos que se trata de eso yo la vi yo vi a The Front y vi a Zero Monster y dije bueno Booster Keaton me encanta Booster Keaton este pero no recuerdo haberlo visto en esta en esta película en fin yo aplaudo lo conocí porque heredé unos libros de un pariente dudoso en unas este pues en unas ediciones pues como de hace cien años o en serio en unos libros de tapas verdes que ya están deshojando por ahí este leía Plauto que nadie sabe realmente cómo se llamaba Plauto porque Plauto no 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 sabemos porque Plauto era un hombre artístico podía ser o podía ser pies planos porque se refería a que en la juventud el autor se dedicaba a actuar en las calles descalzo por esos pies planos o se comparaba a sí mismo como dice Nicolás es un hombre artístico se comparaba a sí mismo con esos tristes perros callejeros de orejas caídas y entonces Plauto era como un como un seudónimo y se ponía como el nombre Molier es un nombre artístico sí se ponía tres nombres un poco para burlarse de los de los nobles de aquella época estamos hablando de 251 250 antes de Cristo y en fin él y Terencio pues fueron fíjate tu tocayo fueron de los medígrafos más más notables de de latinos pues no de latinos sino de de los latinos entonces este Plauto y Terencio y con Plauto pasaba una cosa muy chistosa porque en el siglo XIX creían que había escrito como 250 cosas y después se hizo una evaluación muy certera y resulta que tuvo muchos muchos pues imitadores y se expurgó todo la mucho de la obra y solamente ahora se le reconocen 20 25 obras a Plauto y sí es 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 alguien que hay que que hay que leer a ver voy a decir muchos imitadores que van de Shakespeare y Moliere a Woody Allen y Neil Simon y ¿cómo refiero en su época? no, no, pero la o sea los tipos de personaje de Plauto y las situaciones se quedaron para la historia del teatro sí pero esos más bien no serían imitadores en el sentido lo hablo en el sentido de que aprovecharon el nombre en aquella época de Plauto conservamos el nombre de uno de los imitadores más famosos que lo recuerdo porque es el nombre de un doctor que nos vea mi mujer y a mí Cecilio este me acuerdo me acuerdo de eso pero usaban escribían una obra ellos y señalaban que había sido Plauto para que la gente los fuera a ver no Shakespeare y todos los demás ya son retoman en efecto por eso mucha gente dice pues es que los griegos y los persas inventaron todo y luego los romanos los latinos y todos los demás los hemos imitado en fin es una idea borgiana pero bueno pero a ver ahora que decías el chiste de los comediógrafos latinos y no latinos pues a ver Broso es un tipo es un tipo de personaje que sale de Plauto es decir la idea del payaso guarro sabio es un personaje de Plauto y de hecho Seudulus en A Funny Thing Happened On The Way To The Forum es ese personaje es el payaso guarro sabio o sea muchos de los tipos de la comedia contemporánea surgen de Plauto Bueno yo nada más un brevísimo comentario psicológico es que no es una cosa histórica o no es una cosa psicológica porque los griegos fueron los creadores de los grandes arquetipos humanos ¿sí? en fin entonces pues claro que todo mundo viene influido de eso porque son inmortales o sea los héroes los personajes digamos que todo la diversidad de posiciones formas de ver el mundo actitudes frente a problemas pues son arquetípicos ¿qué quiere decir? que representan perfectamente sentimientos humanos y esos pues no han cambiado desde los neandertales para acá pues nos parecemos mucho con algunos cambios que va generando el entorno pero los arquetipos psicológicos continúan siendo los mismos y se les ha olvidado y con esto me callo Nico lo mencionó pero hablar de Aristófanes porque ese yo lo conocí viendo Lisístrata que es otra obra pues medio feminista pero en el fondo también es machista este pues de un hombre que se dedicó a la comedia que a lo mejor no era tan digamos reputada tan valorada como la tragedia griega pero que también genera arquetipos muy interesantes desde el punto de vista psicológico y son inmortales por eso por eso Shakespeare es inmortal también desde mi punto de vista psicológico por la generación de arquetipos y es una idea pues más que borgiana no lo sé porque yo no sé de eso de Borges pero sí sé de Carl Jung y para Jung los arquetipos tanto shakespearianos como del teatro griego pues sí tienen un impacto son como espejos que nos retratan a los seres humanos bueno después de este rollo que ya me eché este vas Gaby ok yo les iba a recomendar la verdad es que les iba a recomendar una película que se llama Agora con esta mujer Rachel Weisz pero no está en ninguna parte la busqué la busqué la intenté rentar ni siquiera está para renta ni en Amazon ni en Google ni en Apple ni en ninguna parte si ustedes la encuentran véanla porque a mí me gustó mucho y es es probablemente una de las pocas adaptaciones no adaptaciones porque no es una adaptación de las pocas historias clásicas digamos o acerca de personajes clásicos que es acerca de una mujer ahora está está bien tiene momentos tiene momentos machos también porque pues es una historia clásica al fin y al cabo pero es la historia de Hipatia y es una yo creo que es una gran película pero luego me quedé pensando ¿de veras qué les voy a recomendar? o sea algo que sea simpático que me dé risa y entonces decidí que iba a ser una trampa y recomendar algo en chunga y algo en seriedad trampa va a ser la gerencia hace trampas voy a hacer trampa porque mi primera película es una película que yo creo que todo el mundo aquí en este video excepto yo odian y es La Momia no La Momia que salió con Tom Cruise porque esta fue ¿la de Boris Karloff? no 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 donde también sale Rachel Valls a mí la de Boris Karloff sí me gusta no La Momia es una película que de hecho son tres es una trilogía que sale este hombre Brendan Fraser como un pues vamos a decir que es una figura tipo Indiana Jones pero no es arqueólogo es una especie de aventurero están en los veintes o sea piensen en el tiempo más álgido de encontrar la tumba de Tutankamón y entonces él es un aventurero ella que es Rachel Valls es una pues es una arqueóloga pero nadie la toma en serio porque es mujer precisamente porque es mujer nadie la toma en serio a pesar de que sus papás los dos eran doctores respetados en el campo ¿no? ella es pues no nunca se explica que sea rica pues pero es claramente de familia acomodada porque tiene una casa bastante grande y ella misma fue pues creo que a Oxford y por alguna razón ella está pues abandonada en una bibliotequita dedicada a ser bibliotecaria y acomodar libros para un tipo que no la respeta entonces se encuentra algo se encuentra algo porque su hermano se mete en asuntos ahí medio oscuros y entonces decide que pues va a ir a Egipto y sorpresa cuando llega a Egipto conoce a usted a este Brendan Fraser que está a punto de ser ejecutado en Egipto creo que por ser ladrón él es claramente un mercenario o sea él claramente se rentaba y se vendía como mercenario como ladrón como lo que fuera era un hombre que acababa de llegar de la primera guerra mundial de nuevo son los 20 y pues que estaba por ahí flotando en el universo intentando conseguir más aventuras no tenía esposa no tenía casa no tenía hijos no tenía nada entonces fue pues a flotar por el este así exóticamente y bueno lo conoce y ella le dice yo tengo que llegar aquí tengo que seguir estas coordenadas de esta cosita mágica que me van a llevar a este punto mágico que es una ciudad perdida y yo no sé cómo llegar y no puedo llegar y quiero encontrar este libro y entonces él le dice bueno pues sabes qué yo te llevo tú me pagas y yo te llevo pero al mismo tiempo ella está compitiendo con un equipo de arqueólogos todos son hombres que pues creen que ella no es competencia precisamente porque es mujer y dicen ay mira la pobrecita ni va a llegar no va a aguantar en el camello déjala pobrecita loca bueno Brendan Fraser se asegura de que llegue llegan juntos ella demuestra que pues puede pelear que puede agarrarse a golpes con los arqueólogos y llegan finalmente a este punto a esta pues ciudad perdida y se meten y resulta que encuentran una pues un un digamos un ataúd que adentro está una momia y empiezan a averiguar quién es y resulta que la momia es un tipo al que castigaron por haberse acostado con la esposa del faraón y entonces pues lo metieron en un peretro vivo y le hicieron una cantidad horrible de cosas le sacaron los ojos le cortaron la lengua lo metieron al peretro vivo entonces el tipo se está muriendo allá adentro una cosa brutal pero resulta que además está maldito el hombre porque cuando leen una escritura en un libro revive pero es mágico es una momia por supuesto es una momia ¿por qué le estoy recomendando a pesar de que es en los 20 porque hay una gran parte de la película que sucede en el antiguo Egipto o sea cuando están los flashbacks de la momia resulta que están en el antiguo Egipto porque también resulta que el personaje de Rachel Weisz es una reencarnación de una princesa egipcia del mismo tiempo o sea del mismo momento histórico entonces está ella está otra actriz venezolana bueno creo que es venezolana pero no es venezolana es este es parte de una tribu indígena de Venezuela es una mujer pues muy guapa era modelo y ahora es un icono LGBT como se llama ahorita me acuerdo como se llama esta mujer pero bueno precisamente la contrataron porque tenía un look pues como muy exótico muy exótico ¿quién? ¿Grace Jones? no, no Grace Jones ahorita les voy a decir como se llama a ver hablen durante un momento para que yo averigüe como se llama esta mujer hablemos bueno Grace Jones yo me imagino que no es porque Grace Jones ya es un poco mayor digamos bastante aunque sigue siendo una mujer activa guapa y un gran icono LGBT este Grace Jones hizo algunas películas aunque era más cantante que actriz es por ejemplo la villana de una película de James Bond claro de The Living Daylights con un personaje que se llama Mayday que está muy divertido Patricia Velázquez no la conozco Gaby Patricia Velázquez es una actriz que aparece como venezolana aunque ella misma no se reconoce a sí misma como venezolana porque sus papás o su mamá era parte de una pues de de una parte indígena de Venezuela no sé lo suficiente la verdad de ser es probable ella habla el idioma o sea ella habla obviamente español inglés y habla el idioma de sus padres entonces pues a ella la contrataron tuvo muy poca carrera en Hollywood la verdad salió en muy pocas cosas y siempre salía como de pues exótica ¿no? así como la chava exótica de acá la chava exótica de allá aquí estuvo impresionante como el amor perdido de la momia que a pesar de que es ella en cuerpo no es ella en alma ¿no? entonces cuando la momia regresa pues dice sí tú te ves como mi gran amante pero pues dentro no eres entonces te tengo que conseguir a tu alma la tengo que sacar del mundo de los muertos y ponértela en el cuerpo y bueno empieza ahí todo un asunto de flashbacks parte está pasando en los 20's y la otra parte está pasando en el pasado en donde pues esta momia era todavía un hombre y se ve como se enamora de la mujer y se ve como la hija se entera y se pelean bueno a mí me parece que es probablemente una de las películas en chunga más mejores ahora sí quiero decir más mejores porque está muy bien hecha la verdad es que cómo hicieron el ser del antiguo Egipto les quedó muy bien cómo hicieron la caracterización de todos los personajes egipcios les quedó muy bien sorprendentemente también fueron pues bastante fieles a la época egipcia en la que estaban hablando porque muchas veces lo que tienen es es que la gente no entiende que el antiguo Egipto pues era una fue un imperio larguísimo ¿no? entonces dicen claro Cleopatra fue la misma que estaba viva cuando construyeron las pirámides y fue la misma que estaba cuando estaban los faraones y uno dice no pues de ahí pasaron pues bastantes miles de años ¿no? y entonces escogieron un momento del antiguo Egipto y se mantuvieron fieles a lo que ya había digamos en el antiguo Egipto y lo que no había y curiosamente es una de las películas que hasta hoy a muchos egiptólogos les gusta porque el egipcio está bien bien hecho o sea pusieron los jeroglíficos de las maldiciones y las pirámides y todas esas cosas pues mágicas pero consiguieron egiptólogos que escribieran los jeroglíficos y consiguieron gente que pues pudiera más o menos leerlos y está bien traducido por eso me gusta mucho la verdad es que a mí esa película me pone de buenas siempre me pone de buenas la verdad es que hay momias que persiguen a la gente hay pirámides que suben del piso hay un oasis en el antiguo Egipto tiene muchas cosas que no tienen sentido pero que tienen sentido digamos en este mundo de fantasía pero está muy bien hecha yo creo la segunda también fue hacer que era antiguo Egipto y la tercera no la voy a mencionar porque la verdad es muy mala pero véanla busquen la momia Brendan Fraser Rachel Weisz no vean la de Tom Cruise se supone que es el mismo universo pero la de Tom Cruise es una cosa terrible yo no la vi no la veas es terrible y trágica y la verdad es que hasta Tom Cruise estuvo muy mal ahí estuvo pésimo esa película entonces yo les traje esa y la segunda que les traigo que ya va más en serio pero la verdad es que también es como medio en chunga ya cuando la vi anoche y dije no puede ser que este final sea tan malo es una película con Channing Tatum donde se llama el águila la verdad es que la película nada más se llama el águila y si han visto Roma recordarán que el primer episodio de Roma se trata cerca de una de un águila de una legión los celtas los britones se roban un águila y se la llevan y entonces le mandan a uno de los dos personajes en Roma pues tienes que ir a buscar el águila y tienes que traerla de vuelta ¿por qué? porque era una desgracia para la legión que hubiera perdido el águila de tal magnitud que te podían correr de Roma así de ya vete perdiste el águila aquí ya no perteneces lárgate y bueno hubo bastantes águilas perdidas en la antigua Roma pero bastantes águilas perdidas pero en particular existe el caso y es un caso real que es el que se pone aquí en la película que es el de la legión novena que fue una legión de cinco mil hombres que se perdió o sea los mandaron los romanos a Gran Bretaña y les dijeron pues vayan y pongan unos puestos de vigilancia y pongan unos caminitos y pongan y se desaparecieron y durante miles de años han estado perdidos y bueno esta película es Channing Tatum la verdad es que si pueden creer Channing Tatum como un legionario romano hombre yo sí le creo le creo casi cualquier cosa claro les voy a decir una cosa a mí me da mucha curiosidad que ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué es que Hollywood está obsesionado con la idea de que los griegos los antiguos griegos y los antiguos romanos todos tienen acento inglés? es algo que a mí me fascina esa pregunta porque digo o sea incluso si la película es gringa y la graban en Estados Unidos van y se consiguen actores británicos porque dicen pues obviamente sonaban así ¿no? yo creo que en su cabeza deben pensar es claramente el equivalente de hablar el latín hablar con adentro británico cuando se consigue a británicos y es algo fascinante pero esta película sí básicamente tiró todo y dijo voy a conseguirme puros gringos con acento súper gringo si se puede de Nueva York y ahí están con su acento de Nueva York y es fantástico este hombre este hombre es el hijo del general de la legión novena y su familia está en desgracia porque dicen pues perdiste la legión perdiste el águila su padre nunca regresó de su inclusión a Gran Bretaña entonces su familia de verdad está en desgracia él decide que va a restaurar el honor de su familia yendo exactamente al mismo punto donde fue su papá que es Gran Bretaña y no solamente ahí sino que pegadito al muro de Adriano o sea pegadito al muro de Adriano si no saben el muro de Adriano el muro de Adriano es un muro que pusieron los británicos ahí y que dijeron más allá de esto el mundo se acaba porque ya está lleno de salvajes y monstruos y criaturas y quién sabe qué y no pasaban del muro de Adriano eventualmente lo hicieron pero pues esa ya es otra historia pero entonces le dicen pues vete ahí bueno y él resulta que de veras es el mejor general de todos los generales en toda la antigua Roma porque en una sola noche vence a unos celtas ahí a como tres celtas que van a atacar su puesto que está lleno de romanitos los mata se lastima la pata y lo mandan a su casa y le dicen mira ya estás fuera del ejército te vamos a dar estas condecoraciones te vas a ir con todo el honor de los romanos y ya un día de trabajo y ya lo retiraron y bueno su tío ¿saben quién es? su tío su maravilloso tío que lo cuida es este Donald Sutherland disfrazado de pues de antiguo romano no le he visto y bueno este tío es el hermano de su padre es el hermano mayor de su padre y entonces él le dice oye cómo era mi papá y cómo era esto y bueno Donald Sutherland lo trae de aquí para allá y le dice pues mira tú cásate con una chava noble y pues ya vive tu vida como un hombre de ocio ya nadie te va a decir nada pues a lo mejor luego puedes ser senador o puedes ser lo que tú quieras pero pues ya o sea ya y entonces el otro le dice no yo tengo que regresar por el águila y a saber lo que le pasó a mi padre y bueno se enterca con la idea y un día que van a ver a los gladiadores pelear resulta que ve a un gladiador pues un sí lo voy a decir que un gladiador pero la verdad es que era un pobre hombre que le estaban pegando que es este hombre que es Billy Elliot este actor que era Billy Elliot y entonces dice mira yo le voy a salvar la vida a ese entonces hace eso que todos vimos en gladiador donde sube el dedito para que sobreviva entonces convence a la multitud de que lo salven lo llevan y finalmente su tío Donald Sutherland le compra a este hombre como esclavo y pues se vuelven como amiguitos y le dice pues mira yo quiero ir a Gran Bretaña y quiero hacer esto y entonces se lleva al esclavo contra todo el sentido común se lleva al esclavo exactamente a donde es el esclavo y dice me va a ser leal a mí y pues se van se van a la aventura y se encuentran a todos los celtas ahora esta es una película que curiosamente a pesar de que es más seria que la momia es peor en guardar la cronología de las cosas porque ponen a todos los celtas con todos los romanos como si todos los romanos hubieran vivido al mismo tiempo que todos los celtas pero si pueden ignorar eso como yo hice se la van a pasar muy bien porque se van y se pelean con los celtas pintados de azul y luego se pelean con los celtas pintados de rojo y se van para acá y cruzan el muro y se van a lo más profundo de Gran Bretaña y dicen pues a ver vamos a ver donde conseguimos la fregada águila les voy a hacer corto la verdad es que encuentran el águila si la encuentran y les cuesta mucho encontrar la fregada águila finalmente descubren que fue lo que sucedió con la legión y básicamente lo que sucedió con la legión es lo que acabó pasando en la vida real y que descubrimos años después de que saliera la película que es pues llegó la legión romana y fueron víctimas de una emboscada gigante y los asesinaron y pues por eso no sobrevivió ni uno y la verdad es que pues por eso no había cadáveres no había cuerpos los romanos pensaron que era un misterio durante mucho tiempo pero pues si pasó eso y de hecho esto lo acabamos de descubrir hace dos o tres años pero bueno pues o sea llegan hay unos cuantos supervivientes de la legión que ya se adaptaron a ser celtas que ya se quedaron ahí casados con mujeres celtas y pues dice es que yo ando buscando a mi papá no pues ya le cuentan lo que le pasó a su papá que yo no les voy a decir que pasó y finalmente recuperan el águila y después de eso la verdad es que ahí debió haber terminado pero el final se pone muy cursi el final se pone muy cursi y finalmente entendí por qué ayer porque se supone que era una saga de películas con estos dos hombres como pero no pegó pero no pegó la verdad es que la película no pegó entonces pues nada más salió una y tiene un final bastante malo yo creo que la película al menos en partes vale la pena ¿por qué lo estoy recomendando? porque me interesa la verdad es que la historia de las legiones perdidas de Roma y no es esta nada más hay varias legiones que se les perdieron a los romanos por aquí y por allá y la verdad es que me gusta mucho el misterio de qué fue lo que les pudo haber pasado fueron abusivos por los amigos de Jaime Maussan es posible pero por ejemplo una de las explicaciones bueno uno de los misterios que me gusta es que por ejemplo en algún momento se les perdió una legión que iba hacia China y resulta que en China hay un poblado de chinos que son más güeritos que los demás y que tienen los ojos claritos y que tienen rasgos medio occidentales y entonces dicen y además se llama Lixian y entonces dicen pues a lo mejor fue un pueblo que fundaron los romanos ¿no? ¿quién sabe? no sé si es cierto probablemente no sea cierto pero me gusta mucho el mito este de qué les pasó a las legiones perdidas de Roma son varias son como 10 que se les perdieron a través de su larga historia por eso la verdad es que se las estoy recomendando y porque quiero que se burlen conmigo de Channing Tatum siendo un legionario romano o sea porque yo no puedo creerlo yo no puedo creer a la persona que vio a Channing Tatum me dijo claro sí es obviamente un legionario no veo por qué no no veo por qué no oigan ya nos vamos a tener si yo algo que voy a decir es que la película tiene muchísimo yo no sé quién se le ocurrió poner a tantos celtas hablar celta y no le pusieron subtítulos entonces como por la mitad de la película está uno sentado así y la gente está hablando celta en la pantalla y no tiene subtítulos y uno dice ¿qué estarán diciendo? ok está muy bien producida por lo que se ve es muy graciosa oigan pues ya nos vamos a ir por mi culpa porque yo llegué tarde porque Gaby hizo trampa este en fin pero ya nos vamos a ir pero yo les quedo a deberes partaco entonces lo que vamos a hacer es déjenos pensar si hacemos la semana entrante películas de Kirk y Michael Douglas o de Kubrick o de Kubrick que sería no por favor pueden ser de Kirk y Michael Douglas eso me interesa más a mí me interesan las dos bueno nos ponemos de acuerdo y les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros y rápidamente Nicolás donde te podemos ver leer y escuchar ver en latinos ahora que está de vacaciones el noticiario los sábados se estrena mi pieza escuchar en la pinche complejidad mi podcast para el heraldo en Spotify donde se escucha en podcast y leer en el heraldo de México los miércoles muy bien Gaby donde te escribimos en gaby.guerrero.rapidina arroba gmail punto com ahí va corriendo gaby.guerrero.rapidina arroba gmail punto com y háganos sugerencias y Jaime Guerrero donde te vemos leemos y escuchamos me pueden ver en el rapidín mañana tarde y noche y también me pueden ver en el rincón los fines de semana y leer en el economista los diarios sí bueno noche no más los miércoles bueno y los jueves porque es noche de chismes es noche sí es noche y yo estoy en el rapidín todos los días en la típica los miércoles a las 12 y los viernes en el heraldo de México bueno pues ya nos vamos Nicolás Alvarado Gaby Guerrero Jaime Guerrero yo Tere Vale les damos las gracias tengan un gran 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 fin de semana recomiéndenos tenemos que crecer denle like y si nos pueden donar donen bueno bye hasta la próxima semana hasta luego bye chau 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 chau